Invitamos a los niños a pasar este verano juntos, en el que van a disfrutar, a aprender, a pasarlo bien. Nos rodeamos de buenos profesionales, de buenos monitores, todos titulados. Son cinco horas por la mañana, en el que estarán compartidas con cuatro horas de fútbol y una hora de futbol sala. Ruedas de pase, tiro, posesiones, juegos de fútbol, partiditos cortos, tiros a puerta. Yo creo que un poquito va todo relacionado a buenos entrenamientos, con buenos monitores, bajo la supervisión mía y de Anán Martín. Yo creo que va todo encaminado. Durante la mañana van a tener una hora de fútbol sala, en la cual a los niños les encanta. Lo primero que hace es preguntar qué horario les toca ese día de fútbol sala. Y nada, ahí pasaremos toda la mañana. A media mañana se parará y le haremos un buen desayuno de sándwich, croissants, frutas, zumos, acuarios, un poquito de todo. Y pues seguirán haciendo las actividades de todo relacionado con el fútbol. Nuestro objetivo durante el campus de verano es que los niños se lo pasen bien, disfruten, aprendan. Hagan buen ambiente, que haya un buen ambiente entre ellos, que haya buen compañerismo y que al final de todo disfruten, que se lo hayan pasado bien. Y eso es el único objetivo que tenemos. Como siempre, todos los años intentaremos traer a futbolistas profesionales que pasen por aquí durante la mañana, estén con los niños, saquen fotos con los niños y pasen una mañana con los chavales. Hemos puesto lo que es este año el plus de la presión física, que yo creo que es una demanda de los padres. Y a partir de chiquillos que a partir de alevines para arriba, pues de alevines ya a regionales, pues son gente que te pide el tema de la presión física, un entrenamiento más. Y lo hemos metido este año tanto con Ana Martín y con Jorge Bersa. Como todos los años hemos ido creciendo, el año pasado pasaron por el campus de verano 350 niños. Este año la demanda es bastante grande, esperemos superarlo y que sobre todo los niños se lo pasen bien, que disfruten, darle calidad en este tipo de entrenamientos, en este tipo de campus. Y nada, aquí les espero y espero verlos pronto.